Un adiós en tu partida Y un pedazo de mi vida te llevaste con la herida de mi pobre corazón Ahora debo resignarme, ahora debo resignarme Y en mis noches acordarme del instante en que los dos Nos juramos adorarnos y ya nunca separarnos Y hoy debemos consolarnos con un beso y un adiós Al irte tú pierdes la quietud toda el alma mío No ha de volver y yo moriré con un beso y un adiós Un adiós en tu partida Me dejó tu despedida Y el recuerdo de tu amor Y un pedazo de mi vida, y un pedazo de mi vida Te llevaste con la herida de mi pobre corazón Ahora debo resignarme, ahora debo resignarme Y en mis noches acordarme del instante en que los dos Nos juramos adorarnos y ya nunca separarnos Y hoy debemos consolarnos con un beso y un adiós Al irte tú pierdes la quietud toda el alma mío No ha de volver y yo moriré con un beso y un adiós Laو, la, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias!